¿Qué pasa con los estudiantes universitarios y terciarios para viajes interurbanos? Lamentablemente solamente la empresa Pulki y el Nortevis están cumpliendo con esto, el resto no está aplicando esta normativa debido a que les exigen a los chicos documentación que es imposible poder sostener. Por ejemplo, le piden certificado de alumno regular cuando las facultades están todas cerradas o no les permiten utilizar la credencial del año 2012 debido a que le piden la del 2013, cuando esta tiene vigencia hasta el 30 de abril de este año. Y el certificado de alumno regular tiene vigencia hasta el 30 de abril de este año. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 50.300 credenciales que se dieron en toda la provincia de Santa Fe. Teniendo en cuenta que un viaje de Venado Tuerto a la ciudad de Rosario vale 58 pesos, la vida sería alrededor de 27 pesos con 50. Si proyectamos esto por 50.000 estamos diciendo que las empresas están quedando prácticamente por viaje con un millón de pesos de todos los estudiantes. Si no resolvemos esto rápidamente y se prolonga por el término de un mes, estarían quedándose con más de 5 millones que son de los estudiantes de la provincia de Santa Fe. Y esto es lo que estamos denunciando y esto es lo que le vamos a pedir al Secretario de Transporte de la provincia, que tenga medidas ejemplares contra las empresas que no están cumpliendo con la ley y con la reglamentación. Y también pidiéndole que informe correctamente a los estudiantes y que se pongan carteles en todas las ventanillas, planteando que las credenciales del año 2012 tienen vencimiento el 30 de abril del año 2013. Bueno, ¿esta situación ya empezó a sentirse en la facultad? ¿Los estudiantes están planteando la preocupación? Sí, bueno, se acercaron a nuestras mesas en las distintas facultades los estudiantes a plantearnos el reclamo y por las redes sociales también. Se empezó a sentir muy fuerte, sobre todo desde el 1 de febrero, porque muchos son conscientes de que el derecho lo tienen para acceder y que es una suerte de avivada de las empresas que nos pidan documentación, tramitar documentación en un periodo donde las facultades están cerradas, recién están retomando la actividad administrativa. Así que estamos muy preocupados porque, como explicaba Maxi, le están sacando directamente plata a los estudiantes, le están sacando directamente plata a jóvenes que vienen a estudiar, que son parte del futuro de nuestra provincia, de nuestra nación, y que nos parece que es muy grave y que el Estado tiene que ser ejemplar con las sanciones y que tienen que ser proporcionales a lo que evaden las empresas con este año. Bien, entonces, lo que están pidiendo es certificado de alumno regular. Exactamente, certificado de alumno regular o peor, el año 2013, cuando saben que el trámite todavía ni siquiera inició, digamos, para tramitarla del 2013, empieza esta semana. Entonces, digamos, es ridículo que nos pidan eso. Uno puede tener un certificado de alumno regular del año pasado guardado, pero como no era necesario para el medio boleto, nadie lo tramitó el año pasado. Y para poder tramitarlo ahora tenemos que esperar entre 48 y 72 horas, dependiendo de la facultad, y bueno, no podemos acceder al medio boleto. ¡Gracias!